¿Sabías que Pancho Villa adoptó a 300 niños de la calle de la Ciudad de México? Bueno, pues en una ocasión en el año de 1914, después de una ceremonia protocolar en el Palacio Nacional, saliendo a las 2 de la mañana que estaba haciendo mucho frío, el general Villa se sorprendió al ver una multitud de niños que estaban tirados en el piso de las puertas de los edificios, gritando de frío y solo tapándose con periódicos y cartones. Muy angustiado, Villa le preguntó al general Nicolás Fernández, Oiga general, ¿con este condenado frío a quién están esperando estas criaturas de aquí? A lo que el general contestó que eran niños de la calle y que la mayoría no tenía hogar, y bueno, que los que tienen sus propios padres los echan para ver que concilian. Los niños en la calle eran casi 300, y en un cuartel general cercano Pancho Villa pidió la preparación de 500 almuerzos para el día siguiente y mandó llamar a los pequeños. Los 300 niños terminan con los 500 almuerzos y el general Villa sonriendo les dice, Ya que matamos la que nos andaba matando, les tengo una propuesta. Los que quieran ser hijos adoptivos míos me los llevo a Chihuahua, y además de darles casa, vestido y sustento, les doy escuela. ¿Quién acepta? Y efectivamente todos dijeron que sí.